hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más y como ven en el título de hoy les traigo lo que son mis productos terminados de despensa digo habrá quienes les guste a quien no pues realmente les agradezco que se queden por ver hasta el final por dejarme su pulgar arriba además de sus comentarios si conocen estas marcas y las consumen o no o si me recomiendan alguna que sea de mejor calidad y precio y de igual manera te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo subo un videíto nuevo que por lo general trato de subir dos al día y así mantenerte entretenido para que esté súper súper al pendiente y pues ahora sí vamos a comenzar y lo primero que les voy a mostrar es este jugo del valle fruit que es de naranja y me parece que es de la familia de coca-cola si miren por aquí nos dice y este jugo realmente súper sabroso no es nada empalagoso y pues nos gusta para acompañar nuestras comidas y claro también hay que tomar agua natural siempre porque pues eso nos sirve para no tener problemas con los riñones después y también una coca-cola de 1.25 litros y una de un litro y también nos terminamos unos tricks que estos mejor dicho se los acabó mi pequeñito porque son sus favoritos y también me terminé una cajita de quaker multibrand del que tiene pasas esta cajita de cereal leche leche de santa clara si nos terminamos bastantes cuatro cajitas y un jugo del valle de durazno que se los recomiendo aparte de que está más económico que el de humex ahorita y también pues podemos diluirlo un poco en agua para que no sea tan espeso y créanme que no les va a pasar nada no les va a dar córrele que te alcanza y así pues le bajamos un poquito a lo que es el azúcar y también miren me terminé esta mayonesa que es de macormick de 870 gramos que realmente es la mayonesa favorita de la casa intenté comprar o más bien dicho compré la helman si a nadie le gustó solamente a mí y pues ahí me la estoy llevando poco a poco también me terminé esta leche de la carnation clavel que ya saben que rinde un litro siempre se los digo es súper entera esa leche y también una lechera con la que pues ahí estuve haciendo un postrecito y un electrolit un suerito de fresa con kiwi y también un aceite del nutrioli este es de un litro punto cinco que también ese aceite es súper bueno y también es de los que me gusta utilizar y me terminé dos salsitas de la marca de la costeña esta es la salsa roja taquera y la otra es la salsa ranchera súper súper sabrosa realmente me gustaron mucho y créanme que es así las voy a volver a comprar en mi próxima compra de despensa también me terminé un paquetito de queso panela del que trae rebanadas cuadradas que también este queso me encanta realmente está súper sabroso y sopitas de la cop nobles que es la de camarón con habanero y limón esta me gustó porque trae su sobrecito aparte y pues si quieres ponerle ya lo que es la salsa habanera y si no pues te queda solamente con la sopa así con el sabor a camarón y aparte pues ya sabe como a chilito pero no está tan picosa ya es decisión si quieres ponerle tú lo que es el sobrecito de la salsa habanera también una sopa de la moderna que es de fideo cero es el más delgadito esta me gusta mucho hacerla pero seca y también me terminé unas latitas de ensalada de verduras de la costeña y unos frijolitos bayos refritos de chorizo estos frijoles de la sierra son bien sabrosos para hacer unos taquitos dorados así tipo flautas son muy muy sabrosos si no lo han intentado hacer se los recomiendo y también una latita de elote dorado de este amarillo que es de la marca de el monte que también sale muy sabroso y no podía faltar mi sobrecito mi botecito de café capuchino de sabor clásico porque ya saben que el de vainilla irlandesa pues ese es de mi hija porque les van a decir siempre nos dice que no le gusta la vainilla no no me gusta la vainilla en la comida pero en los perfumes ni se diga y me atasco y de atunes me terminé tres de grid value creo que ahora sí lo pronuncié bien si no vuelvanme a corregir esta marca de atún déjenme les digo que en un vídeo anterior por ahí comenté que no me gustó que no lo volvería a comprar yo creo que la latita que abrí en ese tiempo estaba mal porque venía súper despedazado con un color muy raro un aroma muy raro realmente la caducidad venía bien y tuve que tirarlo y después pues tenía estos ahí almacenados y dije ni modos voy a abrirlos y si no se los doy al gato y pues se quedó mirando el gato porque si me gustaron y ya no los comimos entonces realmente estos los voy a volver a comprar retiro lo que dije y también me terminé mi coffee made de sabor caramelo que también ya saben que es de mis favoritos y para quienes dicen que no como frutas y verduras también nos terminamos una cajita de fresas de la supreme de esta que venía en así en estas charolitas y la compré en la walmart y una bolsa de obleas que estas son súper sabrosas y ésta las traigo de la tienda de garis creo que traía 10 paquetitos y vienen las bolsitas con su creo que también traen un sobrecito de salsa valentina algo así y son súper sabrosas también me terminé mi servitualla de la marca regio por aquí hasta dejé el tubito miren y pues ya tengo en uso una de ahí se me fue la marca ahorita se las mencionó porque no es de la grid value es de la otra por ahí a ver si me acuerdo y también este flan de danette que ya saben que es de los favoritos de mi pequeño y también nos terminamos una bolsita de uvas de la que traigo de la walmart de hecho fueron dos bolsitas de uva y también unas galletitas de las crackets que estas son súper sabrosas para botanear y otra sopita más de la cop nobles pero esta es de sabor pollo y una paletita por ahí de vampiro de estas de marca nestlé también en la sala fina ya me costó abrir una bolsita no me la he terminado la vacía en un bote pero pues ya la bolsita hay que sacarla y también unos cueritos de esos encurtidos que vienen en vinagre que son tan famosos en los chicharrones y en las tostadas de cueritos y también una bolsita de camarón congelado con la que fue la que estuve combinando con los cueritos para preparar unas tostadas y de botanitas unos chetos torciditos y unos fritos y unas palomitas de las totis y también miren me preparé este pan de que es de will blueberry que es que mora salvaje aquí era para hacer de estos cupcakes pero yo la hice pan como viene aquí miren y déjenme les digo que se me puso prieto 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 y yo pensé que se me había quemado y era el tono el color no a mí no me quedó como aparece aquí en la fotografía porque no digo que se me quemó les voy a decir porque porque toda la orilla quedó de buen color sino que en el centro era por la miel la bolsita que traía como bueno venía así miren una latita con lo que vendría siendo estas moras y venían como en almíbar y el sabor está no estaba tan desagradable estaba como medio agridulce pero realmente no lo acabamos más a fuerzas que de voluntad entonces definitivamente este ni para qué gastar no lo voy a volver a comprar y también un pan bimbo blanco que este pues es el que más nos comemos para el sándwich siempre que traigo del de fibra el integral lo traemos paseando de un lado a otro y se pasa la semana y ya casi se hace bien duro el pan entonces por eso siempre mejor compro pan blanco porque no vale la pena comprar las cosas y tenerlas ahí guardadas o que anden rodando entonces por eso siempre traigo mejor del pan blanco y tostadas de la ochoa que estas ya saben que es mi súper favorita y las galletas marías de chedraui que créanme de que en cuanto a sabor de galletas marías mis favoritas son estas de marca chedraui están doraditas y aparte no tienen ese sabor tan intenso de vainilla ni de naranja me encantan aunque también hay el problema que casi siempre me aparecen medio despedazadas pero con estas galletas para preparar un atole de galletas marías o el flan de galletas marías o el pie de limón es una delicia estas galletas se las súper recomiendo realmente se sacó un 10 chedraui con estas galletas y esas pues definitivamente las voy a seguir comprando y pues estos fueron mis productos terminados en esta ocasión no recuerdo si les mencioné esta cajita de bonais que también nos terminamos contiene cinco piezas y es doble y pues ahora sí esto fue todo espero que les haya haber gustado me dejen su pulgar arriba y me comenten si conocen estas marcas y nos vemos hasta un próximo videíto se me cuidan bye bye